¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFogos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. En los últimos capítulos hemos visto el gran interés que está teniendo la sociedad de hechiceros en Naruto, así como su creciente relación con Mei. A mí personalmente me encanta que se le dé más protagonismo y que su técnica esté evolucionando gracias a la presencia de Naruto en la historia. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Nasa Reikun, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 6. Kyoto High I. NRK. 1 de abril. El regreso de Naruto Uzumaki. Normalmente uno pensaría que Naruto Uzumaki regresaría de una manera rimbombante. Incluso el chico mismo lo había considerado, pero eligió lo contrario. No quería agitar a nadie, mucho menos provocar una escena que no tenía por qué suceder y levantar guardias. Entonces, con un simple kimono naranja con bordes de llamas negras, sus herramientas en un cinturón de artesano y sus sandalias negras de shinobi, Naruto Uzumaki subió los escalones de Tokyo Jujutsu High con su padre y un amigo a cuestas. Con una versión blanca y roja del atuendo de su hijo, con su caja de talismán en el muslo izquierdo y una funda de cuna y en el otro lado, Minato lucía una sonrisa de paz mientras subían los últimos escalones. Finalmente, Juta Okotsu tragó saliva nerviosamente mientras los seguía. Ataviado con un kimono blanco con puños y bordes negros, una imagen de nupes celestes y unas sandalias de paja, se ajustó el sombrero cónico de paja con un último suspiro. Con los brazos cruzados en las mangas, Naruto no hizo mucho más mientras los shikigami brotaban de todas direcciones y se fijaban en él. Regresé, dijo simplemente, con la cola de mono enroscándose con curiosidad. Los espíritus se agitaron. Bueno, eso fue agradable mientras duró. NRK. Cámaras superiores. Sentarse en estas cámaras después de tanto tiempo era un poco nostálgico. Las cadenas de talismanes rompían un poco esa imagen y la cantidad de intensidad en la habitación podría ser mejor, pero vivías como vivías. Naruto Uzumaki, te has ido por bastante tiempo, dijo uno de los superiores. Curiosamente, probablemente en el momento de la desaparición de la cima de la montaña. Lo siento, por cierto, Naruto se rió entre dientes tímidamente. No pensé que eso sucedería, no podía controlar mi poder en ese entonces. Hubo un silencio mientras Minato tarareaba junto a su hijo, también encadenado. ¿Kuke? ¿Lo admites? Esto es ridículo. Los gritos, las exclamaciones y las voces descontentas de sus superiores hicieron que Naruto tarareara mientras Yuta se agitaba, temblando en sus propias cadenas. ¿Es la parte de aislamiento? Le preguntó a su mejor amigo. La cola de Naruto rozó la parte posterior de su cabeza. Probablemente no, admitió mientras Yuta sudaba. ¿Y tú? Yuta saltó ante una voz acusatoria. ¿Qué llevas? Esa cosa, estás claramente maldito. La castaña miró hacia abajo pensativa antes de asentir. Te tienes razón, admitió. Hubo más murmullos y gruñidos, los tres simplemente esperando. Esto es bastante curioso, una sola voz se abrió paso entre los murmullos. Naobito se nintarareó en voz alta. Vamos, no hagamos que esto dure más. Yo era de la opinión de que hemos estado preparados durante años. Hubo un silencio colectivo, uno de los otros ancianos hizo un sonido de mueca. ¿Debes buscar la vergüenza? Es así. Ella preguntó. La cabeza de Zenin hizo rodar sus hombros. Estaba aquí preparado para escuchar como habíamos decidido previamente, pero ¿qué estoy escuchando? ¿No es esto una forma de interrogatorio? Y, en ese sentido, tienes una admisión de responsabilidad. ¿Cuál es exactamente el plan? Preguntó antes de tomar un trago de su alcohol. Hubo más silencio, pero este yacía incrustado con el movimiento de la ropa y el parpadeo de las velas. Naruto sonrió ante eso. Bueno, si nadie está listo todavía, preguntaría, ¿por qué estamos encadenados? Preguntó simplemente. Punto 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 hubo murmullos una vez más antes de que uno hablara. Tu desaparición deja una impresión de huir, joven, explicó esa misma hembra de antes antes de notar la cola de la rubia. Y te has hecho algo a ti mismo de lo que no tenemos conocimiento. Las razones ni los peligros de ello. Oh, ¿te refieres a mi cola? Naruto ofreció mientras el apéndice se contraía. Bueno, obtuve esto después de estar en coma, admitió. Después de que Tohisen se y me cortara, tuve suerte de que supiera cómo matar e incapacitar. Hubo estrangulamientos. Ese fracaso del clan Zenin. Una persona habló cuando Naruto frunció el seño. Fracaso, ¿eh? Supongo que, para la mayoría de ustedes, sería así. ¿Y eso significa? Significa que ustedes tienen problemas que causan sus propios problemas, frunció el seño Naruto. Demonios, si realmente no hubiera sido tan comprensivo como un niño, tan amable, ¿honestamente crees que no estarías lidiando con un segundo Toji en este momento? ¿Que no habría seguido adelante y me hubiera vuelto como él? ¿Todo porque de ustedes? Blasfemia. Esa agitada boca tuya es tan grosera como esperaba. Respeta a tus superiores, muchacho. Se dijeron más de esas cosas mientras Naruto tenía una expresión plana. ¿Ya terminaste? Les preguntó con una mirada de absoluta molestia. Dios mío, ustedes necesitan seriamente un reajuste. Honestamente, ni siquiera pueden asumir la responsabilidad de sus propios errores y, en cambio, intentan lanzarme insultos, eso no es genial y mucho menos respetable. El calor en la habitación aumentó, Yuta parpadeó mientras miraba a su alrededor. Tienen energía maldita por encima del promedio, comparándolo con él y con Rika, pudo notar esto. Y, sin embargo, todo se rompió con un poderoso destello de la forma ahora brillante de Naruto. Crece, les dijo sin remordimientos, con el mandala brillando en su ojo izquierdo. Por el amor de Dios, actúa como algunos ancianos sabios, ¿quieres? Hubo silencio, jadeos, atragantamientos y muecas. Ustedes, honestamente, estoy realmente sorprendido de que algunos de ustedes hayan tenido hijos increíbles, mucho menos buenos, dijo Naruto simplemente mientras su poder se desvanecía. Me habrías tirado a la basura cuando era niño sin pensarlo dos veces, viendo mi restricción celestial como un problema en lugar de tratar de incorporar a personas como yo en el sistema. Para aceptar a los extraños y aprender sobre ellos y trabajar junto a ellos. Ahora, con mi poder, puedo apostar que la mayoría de esos tonos han cambiado, ¿eh? Muchos besaron sus dientes mientras su mirada los recorría. Tsk, tienes suerte, muchacho. Bendecido con algo que no puedes imaginar, se burló uno de los ancianos. Tuve suerte, luché y entrené para llegar a mi punto actual. Es posible que haya tenido esta restricción en el tiempo, pero la moldé en algo más que ser una máquina de técnica maldita inversa. No dejaré que pases por encima de eso solo. ¿Por qué tus sentimientos están heridos? Dijo Naruto con firmeza mientras muchos hacían una mueca. Naobito solo tarareó. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Le preguntó a sus compañeros superiores, jefes de clan y hechiceros de alto nivel. Las palabras del niño pueden ser duras, pero él, en este mismo momento, es bastante abierto sobre la verdad. Es un portador de energía positiva por sí solo y tiene un gran control sobre ella para presumir de destruir la montaña. ¿Qué haremos? ¿Has aceptado esto? ¿Hay algo mal, Senin-san? Oh, guárdalo, no necesito considerarlo demasiado para darme cuenta de que no somos los únicos con fichas en la mesa. ¿No quieres a estos chicos en nuestro sistema? Puedo decir, ese, señaló a Yuta, que sonreía tímidamente. Es fuerte, sonrió Naobito cuando Yuta comenzó a sudar. Oh no, un abuelo de batalla. Él temía por este resultado. Naruto le había dicho que había toneladas de este tipo de tipos por ahí. Ese es Yuta Okotsu, un amigo que hice durante mi viaje de entrenamiento, sonrió Naruto mientras Yuta se inclinaba respetuosamente. Nos conocimos hace un par de años y descubrí que tenía una situación completamente loca con alguien que lo maldijo, Rika-chan. R Rika, sal, hizo una seña a Yuta. El aire en la habitación se espesó, incluso los ojos de Naobito se abrieron con incredulidad cuando la sombra debajo de Yuta comenzó a expandirse antes de que los brazos largos y poderosos de una figura familiar salieran. Lo que salió de la presencia del chico casi hizo que los superiores se levantaran en armas. Tú trajaste eso aquí. ¿Qué traición es esta? Eso no es un espíritu maldito normal. Más de esas cosas brotaron cuando Naruto suspiró mientras Yuta se marchitó un poco. Rika gruñó un poco, pero un solo toque de la mano de Yuta en la suya la calmó. Minato eligió entonces, hablar. Honorables superiores, habló, calmando la habitación con un pequeño tambor de energía maldita. La bengala consiguió el efecto deseado y sonrió. ¿Estás un poco equivocado? Comenzó. Rika-chan, el apego de Yuta-kun, no es un peligro para nadie. Ni tú, ni yo, ni Yuta-kun, él mismo. Es bastante comprensiva cuando se le habla y se le da tiempo para madurar. ¿Qué? Preguntó Naobito. Estoy confundido. Actúas como si ella pudiera, conversar, sus ojos se abrieron como platos. Vaya, Yuta-boya, esta Rika-chan tuya. Yo, Rika-chan es diferente, de lo que he aprendido de otros espíritus malditos, explicó Yuta con ojos sombríos. Explicó lo que le sucedió, su muerte, los años siguientes y su encuentro con Naruto. Los altos mandos parecían ofendidos. Has lastimado a la gente, dijo uno de ellos mientras Yuta se estremecía. Yo lo sé, yo, mi propia ignorancia causó problemas y lastimó a otros, yo no puedo huir de eso, admitió Yuta. Y es por eso que, cuando Naruto-kun me ofreció la ayuda que necesitaba, la tomé. En ello no quiero lastimar a nadie, y mucho menos a las personas que literalmente no podrían defenderse si lo intentaran. Naruto me dio la oportunidad de ayudar gente a y quería hacerlo aquí. Naobito se rió mientras los otros altos mandos se ahogaban o jadeaban de interés. Uno de ellos, la mujer, habló en un tono incrédulo. ¿Tú, deseas aprender aquí, en la Escuela Técnica Metropolitana de Tokio? Preguntó lentamente, con incredulidad. Ese sí, a lo largo de los años, Naruto-kun y Minato-sensei me explicaron muchas cosas. Sobre el mundo Jujutsu y las personas que podían, quienes podían detenernos a mi y a Rika-chan en caso de que algo se saliera de control. En ese momento, como si lo hubieran convocado, entró con una sonrisa en los labios y una melodía en la boca. Ahora, aparece que se ha requerido mi presencia, Satoru Gohou sonrió de nuevo mientras muchos se ponían nerviosos, sino abiertamente hostiles. Ah, no hay necesidad de ser tan hostiles, superiores. No es que sea algo malo para mí estar manejando el desarrollo de Yutaku. Muchos no estarían de acuerdo, ¿tú, estás diciendo que te dejamos a este chico? ¿Para tutela? Uno de los superiores preguntó con una burla. ¿Qué puedes ofrecerle? La maldición del chico no puede ser tan poderosa. Oh, por favor, no es necesario que mientas ahora. Pude sentir a Rika-chan desde el momento en que entró en la barrera, les dijo mientras muchos de los superiores se estremecían. Oh, ¿no lo sabías? Rika-chan es muy poderosa. Es probable que no haya muchos hechiceros aquí que puedan manejarla, probablemente, solo unos pocos, Satoru tomó su barbilla mientras finalmente observaba a Rika por primera vez. Tiempo. Vaya, uh, no, en realidad estoy hablando en serio. Rika no es un espíritu débil, y mucho menos uno que no se expresa por lo que escuché a través de la puerta. Muchos se pusieron tensos ante las palabras del hombre y la sonrisa temblorosa, Naruto inclinó la cabeza. Rika-chan ha recorrido un largo camino, sonrió el chico rubio mientras el espíritu maldito cruzaba sus brazos hacia él. Es un cumplido, vamos. Dices que no hace que no sea molesto, Naruto-kun, finalmente habló Rika, alarmando a muchos a pesar de la información anterior. Ninguno de ustedes va a lastimar a Yuta, Grunó. Tsk, alguien besó sus dientes. Apenas entrenado, parece. No es lo que parece, Minato sonrió de nuevo. Rika-chan es un poco delicada, pero eso se debe a que Yuta y ella están literalmente atados por la muerte, todos ustedes son hechiceros bien versados, no es así. Saben muy bien qué tipo de conexión tendrán estos dos. Más murmullos. Además, Yuta-kun tiene razón. Él puede aprender a proteger a las personas aquí, para realmente darle a Rika-chan la capacidad de hacer una gran cantidad de bien. Especialmente si ella es, bueno, también podríamos decirlo, ¿sí? Especialmente si ella es un espíritu maldito de grado especial. El aire cambió cuando pronunció el título. Otro grado especial, un espíritu maldito. Muchos no estaban seguros mientras hacían muecas mientras Naobito tarareaba. Bueno, eso todavía deja mucho por determinar, ¿no? Inmensa energía maldita, claro, pero tendríamos que ver si ella vale el título de fuerte, dijo mientras Minato parpadeaba antes de sonreír aún más. Estoy más interesado en tener un espíritu maldito de nuevo de nuestro lado. Los superiores se estremecieron ante ese tema en particular. Porque generaba preocupaciones. Si su gurujeto conquistara a esta Rika-chan. TSK, Naruto sonrió ante la burla de una superiora. Maldita sea todo. Entonces, no debería ser un problema, sonrió Satoru. Hemos estado planeando esto por un tiempo, desde que regresaron a la isla, todos habían hablado largo y tendido, por supuesto. Después de todo, esta situación necesitaba cuidados y amenazas. Todavía tenemos un asunto que discutir, habló otro superior, confundiendo a Naruto y compañía. HMPH, desafortunadamente, los chicos pueden ser útiles. Un niño que puede manejar un grado especial no debe ser subestimado, pero el chico del clan Gojo es demasiado importante. Demasiado valioso, agregó otro asintiendo. Hubo más murmullos, confundiendo a Naruto sin fin. Hum, espera, ¿qué? Empezó lentamente mientras la cara de Minato comenzaba a sudar. Oh, oh no, pensó. Si esto iba en una dirección que él consideró ante sus murmullos, definitivamente no sería capaz de ayudar. No si estas personas estaban convencidas de mantener esta habilidad de Naruto en el mundo Jujutsu. Permanentemente, la sonrisa de Satoru se había congelado en su rostro. Oh, mierda, no le gustaba a dónde iba esto. Ja 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 ja. Naobito solo se rió, confundiendo aún más al rubio cuando su cola se culvó en un signo de interrogación. Pobre bastardo. Eso no ayudó en absoluto, murmuró Naruto. Mira, vamos, esto es bueno. Estamos de regreso, con ayuda extra, aunque todavía voy a ir a Kyoto High. Después de todo, prometí ir allí. Muchos de los superiores ocultos, hicieron pucheros. Naobito estaba oficialmente demasiado divertido. HMPH, libera, dijo uno de los superiores con un pulso de energía de maldición. Sus limitadores cayeron incluso si todos se dieron cuenta de que, en dos de los casos de sus tres prisioneros, eso no había importado, o si. La evidencia de la demostración anterior de Naruto de su poder y la manifestación actual de Rika lo decían todo. Eso había cambiado mucho de inmediato. MM, Yuta sonrió un poco. Espero que podamos tener una buena relación de trabajo, dijo tímidamente mientras Rika flotaba hasta su nivel con los brazos aún cruzados. Supongo, dijo ella mientras él se reía un poco. Minato se animó. Ah, sí, hum, Kusina será liberada después de todo esto, ¿sí? Preguntó con una sonrisa. Los superiores pusieron los ojos en blanco detrás de sus pantallas mientras Naobito se reía por lo bajo. Sí, Kusina Gohou no tiene inhibiciones reales después de esto, este juicio se aplaza. Ah, no, deben recibir sus tarjetas escolares. Naobito sonrió ante eso mientras los grupos murmuraban. NRK. Vaya, no les gustó a los ancianos de Gohou. Naruto sudó mientras él, Yuta, Satoru, Rika y Minato caminaban barra flotaban lejos de las cámaras, el chico rubio y Yuta miraban sus cartas. Yuta parecía avergonzado por su designación. Especial, grado, susurró al ver el rango de su tarjeta. Naruto, mientras tanto, se quejó cuando Satoru resopló hacia el rubio. Semi, grado 1. Jesús, esas personas necesitan que les quiten algunos palos. Naruto gimió de nuevo. Bueno, con suerte, no debería ser tan difícil. Eres semi, grado 1, podríamos hacer que tomes tu misión personal y te levantes, se rió Satoru. Aún así, necesito hablar con esos viejos, esto es insignificante incluso para mí. Minato solo sonrió. Entonces, ¿cuál es tu primera? Comenzó a decir antes de detenerse en una estampida de conejos. Ah, ahí está Megumi-kun. El maremoto de conejos se separó para revelar a un joven familiar. Megumi sonrió cuando aterrizó de la ola, caminando hacia Naruto con una mano extendida. Con una sudadera con capucha negra, pantalones deportivos negros, calcetines negros hasta la rodilla y zapatillas blancas, sonrió cuando los alcanzó. Los dos se agarraron antes de que el rubio le diera una palmadita en el hombro mientras lo acercaba para abrazarlo con un solo brazo. Has crecido bien, Megumi, se rió Naruto mientras el chico Fusigoro sonreía un poco más. Gracias, Aniki, bienvenida de nuevo, dijo, con la voz un poco más profunda, antes de notar a los demás. Gohou-sensei, Minato-san y griega. ¿Tú eres Yuta-san, verdad? Preguntó Megumi mientras él y Naruto se soltaban. Yuta sonrió antes de que Megumi mirara a Rika. Sonrió nerviosamente. Wai. NRK. Patrimonio de Zenin. Mai se alizó el cabello una y otra vez, con el rostro rojo brillante mientras caminaba frente a su tocador. Su cabello se había vuelto un poco más espeso con los años, pero en realidad no había crecido más allá de la longitud de sus labios. Con un abrigo negro ajustado, abierto, cruzado, sin mangas, que le llegaba hasta el ombligo, una blusa negra sin tirantes debajo, pantalones negros ajustados y botas negras hasta los muslos, la cintura de la joven estaba cargada con un par de cinturones negros cruzados. Bolsas sentadas en toda su longitud. Mierda, 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 siseó con horror, avergonzada hasta el infierno mientras se abotonaba. No estoy listo para esto. ¿Eh? Maki parpadeó, girándose para mirarla mientras colgaba una lanza plegable sobre su hombro. ¿Dijiste algo? Ella preguntó. Con un abrigo azul oscuro con doble botón a dura y cuello medio, una falda ajustada de un color similar, calcetines blancos y mocasines marrones, el cabello de Maki realmente había crecido mucho, con un solo flequillo largo que caía por el lado izquierdo de su rostro. La ceja de Mai se crispó. Me estoy concentrando, Maki. ¿En qué? ¿Tratando de sorprender a Naruto? Ese sí. La cara de Maki se puso plana. Está bien, uno, no es gran cosa, nos conocimos hace como tres meses. Dos, lo conociste hace tres meses. No es una locura, dijo rotundamente. Mentiroso. Mai exclamó mientras su gemelo suraba. Esto es crucial, ¿qué tipo de primera impresión doy en Jujutsu High? T. Ustedes van a la misma escuela. ¿De verdad quieren que Todou cause la mayor impresión conocida a la humanidad antes que ustedes? Mai se congeló en horror mientras Maki sonreía. Quizás quieras darte prisa antes de que Naruto olvide por completo tu impresión. Mierda. N.R.K. Jujutsu High dormitorios. He recorrido un largo camino, dice Minato sensei. Yuta sonrió tímidamente mientras Megumiya sentía, cruzando los brazos. Puedo decir que tu gran cantidad de energía de maldición es suficiente para hacerme sentir intimidado, le dijo, y Yuta se sonrojó de vergüenza. Ah, lo siento, senpai, es un cumplido. Yo entiendo eso. Naruto se rió entre ellos, Minato se había ido hace mucho tiempo. Pensemos demasiado en eso, no pensó que sería capaz de manejar la verdad. Entonces, ¿dónde está? Oh, la mayoría de ellos están aquí, comenzó a decir Naruto antes de parpadear mientras miraba la puerta del dormitorio de Megumi. Jeje, veamos al Tokyo Crew de nuevo. Giró el pomo y abrió la puerta. Está de vuelta. Yuta, dijeron dos cifras antes de que Naruto se reía en los brazos de un panda feliz, un niño de cabello negro saltando sobre los hombros de su hermano mientras lo vitoreaban. Bienvenido, Nii-chan. Los hermanos Masamichi sonrieron como lo hizo Naruto, el joven se desanimó cuando el cerebro de Yuta dejó de funcionar. Rika apareció y miró con él. Yuta, hay un, te hay un panda aquí, dijo con total incredulidad mientras Yuta seguía asintiendo con incredulidad. Kuwa. Panda levantó las patas en una postura de boxeo. Ten cuidado. Guwa, alto, esa es Rika-chan, ella es agradable, dijo Naruto rápidamente, recibiendo un parpadeo de los dos hermanos cuando Kuma se animó por encima del hombro de Panda. ¿Ella es? El más joven de los dos preguntó cuando Rika se inclinó y él se escondió. Te tienes tanta energía de maldición. Lo entiendo mucho, dijo antes de inclinar la cabeza hacia él. Uum, tiene una marca negra sobre el ojo. Sí, están relacionados, dijo Naruto con la sonrisa más descarada conocida por la humanidad, mientras los demás en la habitación se relajaban. Sub, les dijo cuando la mente de Rika se detuvo. ¿Qué? ¿Ese sí, qué? Preguntó Yuta con incredulidad mientras Naruto se reía. Megumi sonrió nerviosa. Tómense su tiempo, acostumbrarse a Rika orimoto no va a ser fácil, pero si estos dos lo han hecho, podemos, dijo con un poco de confianza mientras los demás se levantaban antes de saludar al grupo. Sub, compañero de primer año. Llegó la voz de un niño con una máscara negra sobre su rostro, el tipo levantándola para que pudieran ver su sonrisa temblorosa. Dios, tiene tanta energía maldita. Tenía piel clara, ojos negros y cabello negro aparentemente corto que estaba cubierto en su mayor parte. Con un par de botas de color azul grisáceo oscuro, pantalones negros holgados, una blusa holgada de manga larga del mismo color y su máscara, como se dijo antes, el tipo tenía la altura de Yuta, Naruto y Megumi. Oye, encantado de conocerte, me llamo Naruto Uzumaki, saludó Naruto mientras se tomaban las manos, mientras el otro chico tomaba su barbilla. No te preocupes, amigo, lo sé. Has sido la comidilla de la ciudad durante años, eno es un poco justo. Takuma Ino, a tu servicio, futuro grado 1. Naruto rió nerviosamente. Bueno, sí, cause mucho caos un poco atrás y buena suerte, amigo, admitió y lo animó mientras una joven se reía junto a Megumi. Tsumiki-chan, saludó Naruto con pistolas de dos dedos. Tsumiki Fushigoro sonrió. No había cambiado mucho, todavía tenía el pelo largo y castaño oscuro, pero ahora estaba recogido en una cola de caballo con dos largos flequillos. Aparentemente había madurado más rápido que la mayoría de ellos y se veía tan amable como siempre. Con un suéter color crema, una falda larga negra y unas botas marrones, sonrió antes de abrazar al niño mono. Bienvenido de nuevo. Ella se rió entre dientes mientras lo sostenía con el brazo extendido antes de mirar hacia arriba. Te hiciste grande como Megumi. Tsumiki dijo con una sonrisa astuta mientras su hermano se sonrojaba antes de murmurar algo. No es nada, le dijo a Naruto, quien se rió con Tsumiki. Oh, no. Está bien. Megumi no estaba segura de eso. Tetsumiki-chan. Takuma se golpeó las rodillas con incredulidad cuando la chica inclinó la cabeza hacia él. No. Hum, ¿está bien? Yuta preguntó con preocupación. Él es un poco extra, dijo Mimiko mientras se reía de Tsumiki, la chica Fusigoro se sonrojó cuando rápidamente soltó a Naruto antes de lanzarle una mirada. Jejejeje. Ella también había crecido bien, ahora era casi tan alta como Megumi y vestía el uniforme escolar de niña. Su personalización resultó ser que su abrigo tenía un cuello más alto con borlas doradas en lugar de los botones del uniforme normal. Kongu, dijo Toge mientras levantaba dos pulgares hacia arriba desde el centro de la habitación. Vistiendo su uniforme escolar masculino de un abrigo cruzado azul oscuro y pantalones, tenía una bufanda azul alrededor de su boca, tenis azules, y tenía el cabello recogido. Naruto inclinó la cabeza. Oh, probando un nuevo estilo. Le preguntó al otro chico que asintió. Agitar. Bien por ti, hombre. Ahora, nos faltan dos. Ya llegamos. Dijo el familiar par de gemelos. Naruto se giró con una sonrisa cuando lo vieron. Yo, se rió entre dientes con una mano levantada. Mai se quemó. Maki sonrió. Mimiko se rió con un clic de la cámara de su teléfono. Bueno, 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 mírate, ya de vuelta, dijo Maki con los brazos cruzados y una sonrisa mientras Naruto se reía antes de sonreír y palmear los hombros de Yuta. Sí, y ustedes finalmente pueden conocer a Yuta. Chicos, conozcan al nuevo grado especial de nuestra escuela, dijo Naruto con énfasis, con la boca abierta en una sonrisa que le decía a cualquiera que no estuviera sorprendido que estaba haciendo esto por diversión. Sin embargo, el grupo reaccionó como él quería. ¿Tú qué? Todos le gritaron a él y al saltador Yuta cuya sonrisa temblorosa se congeló en su rostro. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, jejejejeje, sirvió Naruto antes de palmear el hombro de su amigo con firmeza. Sí, bueno, la mayoría de ustedes saben que Rika-chan fue considerada de grado especial por Aniki, ¿recuerdan? Sus amigos se animaron mientras que Toge, Mimiko y Takuma se resistieron. ¿En serio? Estás en un grado más alto que Nanami. El chico de la máscara preguntó con incredulidad. N no sé quién es, espera, no es él el mago con el 7, 3. Yuta titubeó inmediatamente mientras Tzumiki se reía. ¿Qué eso es? Respiraciones profundas, le dijo Rika. Dejen de amontonar a Yuta, les dijo a los demás mientras todos saltaban como si recordaran que ella existía. Brusco, Mai se sorprendió por el sentimiento de Rika. Ella está en una dimensión completamente diferente en comparación con nosotros. Esto, esta era la diferencia entre un espíritu maldito de grado especial y todos los otros claramente débiles con los que había luchado. ¿Te te hiciste amigo de, Rika? Lo intentó mientras Naruto se reía. Rika-chan no es tan mala, especialmente después de que se calmó, sonrió Naruto. Jeje, las cosas funcionaron, eventualmente, agregó con un pulgar hacia arriba. Regresé para siempre y soy un semigrado 1, les dijo, mostrándole su insignia de la escuela con Yuta. De ninguna manera. Mai se resistió cuando se inclinó sobre su hombro, la rubia parecía orgullosa mientras ponía los ojos en blanco y le pellizcaba la mejilla. Idiota, sonrió ella mientras él seguía sonriendo antes de que ella lo soltara. Aún así, ¿qué significa esto en el gran esquema de las cosas? Ella le preguntó, saltando sobre su espalda mientras colocaba sus manos sobre su cabeza mientras pensaba, vaya, esto es nuevo. Cállate, campesino, ahora habla. Takuma cayó a cuatro patas con una mirada de desesperación mientras Panda se reía con Kuma sobre sus hombros. Levantando su placa y sosteniendo sus muslos, Naruto se encogió de hombros. Quiero decir, ¿alguien realmente sabe lo que eso significa? Preguntó, ajeno a la palmada en la cara de Mai mientras sostenía su placa en sus manos. Muchos de los otros se divirtieron más allá de las palabras. Sí, tengo un par de ideas, sonrió Maki mientras Mai se sonrojaba antes de caerse en el cabello de Naruto. Para una, tú, más misiones de alto nivel. Ahora puede ser recomendado para el grado 1 desde el principio, y estoy bastante seguro de que se supone que debes recibir un estipendio o algo así. Siempre y cuando estés haciendo algo. Productiva profesionalmente. Oh, cierto, Junkine-chan es un vagabundo en sus ojos. Kuma, Maki, Mai y Panda se rieron. Aún así, eh, no tengo idea de cómo funciona nada de eso, en profundidad. Quiero decir, deberías poder averiguarlo rápidamente, dijo Megumi con un movimiento de cabeza y una ceja levantada. Aún así, ahora eres del mismo grado que Utaime-sensei. Es genial, sin embargo, eh, bueno, estoy seguro de que la mayoría de los que saben cuál es el problema conmigo se preguntan por qué no soy más alto, eh. Preguntó Naruto al grupo mientras Mai se animaba. En realidad, sí, lo soy, dijo confundida. Bueno, adivinen a los ancianos de qué clan les encanta entrometerse en las cosas. ¿Qué tal? Lo miró fijamente, las manos subiendo lentamente a su frente antes de deslizarse hacia abajo con la misma rapidez. ¿Qué demonios les pasa a estos viejos bastardos? ¿Qué? ¿De verdad les molesta tanto que se demuestre que están equivocados? Quiero decir, les dije eso en la cara, admitió Naruto fácilmente mientras resollaba, antes de reírse. Ah, ahí está. Naruto-kun, Mai comenzó rotundamente. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Bueno, digamos que mis superiores y yo tenemos una relación de trabajo y eso es todo. Uggg, su rostro volvió a hundirse en su cabello. Bueno, pensé que era una buena idea en ese momento. Yuta inclinó la cabeza antes de avanzar lentamente hacia un lado hacia Tsumiki. Uum, esto podría ser presuntuoso, comenzó cuando su boca se abrió lentamente en una sonrisa. ¿El o es? HMMMM, ella inclinó la cabeza con una risita. Probablemente no. Probablemente. Preguntó con incredulidad mientras Rika asentía. Probablemente, Yuta, susurró Rika de alguna manera. Por favor, deja de escucharla, suplicó Megumi con un gemido. NRK. Comieron en la cafetería, Naruto asintiendo al nuevo Shikigami de Tsumiki. Un sapo, además, uno con una cola larga y ondulada que lo hacía parecer un camaleón, pero a ella le atraía mucho el sapo con cola. Saltó sobre su hombro antes de croar. Mira, puede repetir sonidos, cantó con otro grasnido antes de saltar sobre el hombro de Yuta. Eso es genial, dijo con una mirada de sorpresa en su rostro. No soy bueno manejando Shikigami. Primero necesito saber cómo luchar adecuadamente junto a Rika-chan. Sí, declaró orgullosamente el grado especial mientras Maki resopló. Yuta es bastante bueno en el tema de la energía, pero aún no es lo suficientemente bueno para vencer a Naruto, de alguna manera hizo un puchero. Naruto se rió entre dientes cuando Mai levantó una ceja ante eso. ¿Qué? ¿Tú también entrenas con ella? Preguntó, ceja temblando por su cuenta, reconocimiento del tipo de respuesta que recibiría. ¿Vas a decir sí, no? ¿Sí, eh? Naruto respondió antes de parpadear. Quiero decir, ¿soy tan fácil de entender? Gritó mientras Mai sonreía. Sí, esa pequeña cabeza tuya está llena de nada más que peleas y ramen, la mayor parte del tiempo, y ni siquiera estoy seguro de si la parte de peleas es tan grande. Naruto se sonrojó un poco antes de reír nerviosamente mientras los demás reían. Ah, allí estás. Llegó una voz detrás de él antes de que Naruto sonriera cuando se volvió para ver a sus padres, Kusina sonriendo brillantemente. Mi hijo ha vuelto de la universidad lejana. Disculpe. Naruto sudó mientras ella se reía. Quiero decir, siempre he querido decir eso, jeje. Naruto ignoró el brillo que emanaba de la mujer por todas las razones que importaban. Bueno, sí, volví, mamá. Las cosas parecían haber funcionado de alguna manera, gracias a Dios. Así ha sido, tarareó Kusina. Aún así, ustedes saben que la escuela comienza mañana, ¿verdad? No es mucho tiempo para pasar el rato. No es como si Kioto estuviera tan lejos, explicó Mai. Además, las misiones también ocurren entre escuelas. Demonios, podría terminar con Maki como miembro del equipo en mi primera misión, si las cosas se vuelven realmente coincidentes. Ella tiene un punto, se rió entre dientes Maki. Tomaremos misiones pronto, finalmente puedo comenzar a demostrar mi valía, ¿sí? Las cosas se pondrán emocionantes por aquí, se rió entre dientes Minato. Solo espero que no se salgan de control. Oye, ya tenemos suficientes pesos pesados, sonrió Naruto. Especialmente en ambas escuelas y el otro estudiante de Yuki-sensei está allí con nosotros. Yuta está aquí con Rika-chan y Aniki también, así que estamos bastante listos. NRK. Cayó la noche y, con ella, juego shikaraoke en el dormitorio. Naruto salió del dormitorio muy ruidoso de Megumi con una carcajada, mientras Mei-Mei cantaba a Duo con Uiui. Siguiendo lo detrás, Mai volvió a poner un golpe en su lugar. De entonces, mañana estaremos oficialmente en Kyoto High, dijo para romper el hielo mientras Naruto asentía. Sí, vamos a estar en el equipo contrario a partir de mañana, se rió por lo bajo mientras ella se reía un poco, los dos mirando hacia el patio. Aún así, todos estamos del mismo lado y amigos, nos divertiremos en el medio, estoy seguro. Ella asintió, las mejillas enrojeciéndose ante su próximo movimiento. ¿En el arm? ¿M-M-M? Guay, ese entonces, la razón por la que obtuve un gran visto bueno de mi clan es, Mai comenzó cuando Naruto cruzó los brazos bajo las mangas, luciendo intrigado. Eso es, ella se puso roja brillante. Yo, ¿qué pasa? ¿Es tan malo? Naruto frunció el seño con preocupación mientras ella hipaba antes de cubrirse la boca con completa y absoluta vergüenza. Naruto resopló mientras ella buscaba a tientas. E-No es eso. Ella chilló mientras él se reía, la chica golpeó dramáticamente su pecho. J-Idiota. Un poco de uno. Segundos después, volvió el rojo. Dios, regresó casi un millón de veces cuando Naruto la abrazó. Yo, N-N-A-U. Ha pasado un tiempo, dijo Naruto en voz baja mientras sus ojos se abrían antes de que ella le devolviera el abrazo. ¿Has estado un poco ansioso desde que regresé? ¿Qué pasa? ¿En serio? Es, es algo que necesito decirte y te hablar contigo más tarde, admitió Mai, con la cara pegada a su cuello. Es serio, y no creo que vayas a aceptarlo como siempre. Naruto levantó una ceja ante eso mientras consideraba las posibilidades. Hum, no estamos secuestrando a alguien, ¿verdad? No. ¿Ningún daño serio? B, bueno, H, daño es una palabra muy diferente F de lo que podría terminar siendo. Extraño. Está bien, bueno, aquí estoy, asintió con una risita y un apretón más. Y sea lo que sea, estoy deprimido, tal vez sea divertido. Vapor salió disparado de sus oídos antes, de que tartamudeara y metiera más su cara en su ropa. Oh, Dios, eso podría tomarse de muchas maneras, Naruto. Y Moalmai stontismmo me, se quejó Mai felizmente. Naruto parpadeó. Uh, no escuché eso, dijo él con los ojos entrecerrados mientras ella apartaba la cara de su pecho con la expresión de sonrisa más avergonzada que pudo reunir. No te preocupes por eso. Vamos, no quiero que los demás difundan rumores sobre esto, le dijo antes de tomar su mano y llevarlo de regreso al ruido y la diversión. ¿Eh? ¿Rumores? ¿Sobre qué? Dios, amaba a este rubio, pero él realmente era un poco estúpido a veces. Mai sonrió más ampliamente. Justo como le gustaba a ella. NRK. A la mañana siguiente, Naruto y Mai viajaron en tren con Minato y Kusina a Hyoto. Con el hombre vestido de traje y su esposa usando un kipao, se veían muy felices mientras se tomaban de la mano y conversaban rápidamente entre ellos. Mai se sonrojó al saber que ese era el tipo de relación que ella también deseaba. Naruto, mientras tanto, finalmente usó su uniforme escolar. Con muchos estudiantes, realmente era obligatorio, pero a las personas se les permitía personalizarlo según sus propios gustos y deseos. Luego, estaban aquellos con privilegios especiales como Noritoshi, que vestían las túnicas favoritas de su familia. Su ceja se torció. Wow, y alguien con un mentor especial, que aparentemente decidió que rasgarse la camisa era una constante. Naruto le lanzó una mirada divertida a su puchero. Algo me dice que este tipo todo es un personaje real, se rió mientras ella hacía más pucheros. Vistiendo un par de sus sandalias shinobi negras, pantalones anchos negros con una gruesa barra amarilla alrededor de los muslos con una especie de diseño de mural, un chaleco amarillo de cuello alto con un sol negro en el medio, una parte superior de malla debajo y sus gafas especiales. Naruto sonrió mientras murmuraba. No tienes idea. NRK, Kioto. Al llegar a Kioto, su primer contacto resultó ser nada menos que Utaime. La mujer Miko sonrió, sin parecer ni un poco mayor mientras les sonreía rápidamente. Bienvenidos de nuevo, todos ustedes, dijo amablemente mientras Maya sentía, Naruto sonreía y los padres de este último se reían. Especialmente tú, Naruto-kun, ha pasado bastante tiempo. Disculpas, no pude hacerlo hace un par de meses. Está bien, jeje, realmente fue lo más temprano que alguien pudo verme. Sé que los demás tienen escuela, estás enseñando y todo eso, sonrió un poco más mientras ella se reía. Sí, ha pasado bastante tiempo desde que experimente esto, HMM, ven, vamos a ver tu nueva escuela. Caminaron por un camino familiar hacia Kioto High, los brazos de Naruto cruzados detrás de su cabeza mientras miraba el templo dorado. Oye, Nee-chan, ¿crees que probablemente podría colarme allí y purificar ese objeto maldito? Le preguntó a Utaime, quien parpadeó junto con Mai, los dos se volvieron para mirar de la misma manera que él. Kusina miró a Minato en busca de respuestas. El poder de Naruto puede purificar seres, espíritus y objetos malditos. Practicamos mucho con eso, aunque las maldiciones de grado 2 e inferiores no dejan nada de valor. Por lo general, son solo espíritus normales que regresan a la tierra. Explicó mientras Mai tarareaba. Vaya, así que es diferente de la forma normal. Le preguntó a Naruto, quien asintió. Creo que sí, hay algo diferente, obviamente. Es como si le quitara la negatividad al espíritu maldito para simplemente dejar un espíritu, dijo mientras ella tarareaba mientras Utaime inclinaba la cabeza pensativa. ¿Hasta dónde yo sé? Es probable que haya algo extra en esto, apostaría. De hecho, ella sonrió. Será bueno explorar estas vías como tu maestro nuevamente, se rió entre dientes Utaime. Lo mismo, Sensei. M yo también. Mai asintió. Utaime realmente tuvo suerte, estaba segura. NRK. Preparatoria de Kioto. Como se habían ido temprano, llegaron a Kiotohai igual de temprano, a las 10an para ser exactos. Con sus padres haciendo lo que no quería saber en la casa, Naruto miró alrededor del área con una pequeña sonrisa mientras Mai le sonreía. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí, dijo con una sonrisa mientras Utaime sonreía con un asentimiento. Será genial volver a reunirnos con la pandilla. Ah, hola, Mechamaru, sonrió Naruto mientras algo volaba hacia él antes de aterrizar en su hombro. Un Mechamaru pin familiar zumbó. De verdad, bienvenido de nuevo. Solo han pasado 3 meses, pero parece que las cosas han cambiado mucho. Se rió entre dientes mientras Naruto sonreía. Sí. Solo espero que las cosas vayan bien, cuanto más escucho sobre este tipo Todou, más quiero conocerlo. El alfiler de alguna manera parecía nervioso. Amigo, Wai, Todou es un personaje muy poderoso como estoy seguro de que te han informado. Mai se quejó. Es un pervertido total. Solo se lleva bien contigo preguntándote cuál es tu tipo. Ella gruñó cuando Naruto levantó una ceja. ¿Qué? Coqueteó con todas las personas aquí. Preguntó con incredulidad mientras Utaime escondía su risa detrás de una manga, luciendo más que divertida. Estoy lidiando con un super pervertido. ¿Sí? Solo un poco. Mechamaru agregó un poco amablemente mientras Naruto suraba. A pesar de sus palabras, Mai está exagerando un poco, un poco. Aclaró mientras la rupia levantaba una ceja. Lo entenderás cuando lo conozcas por primera vez, Naruto-kun, no hay suficientes palabras en el diccionario que puedan describir tal cosa. Utaime sonrió un poco a pesar del tema. Conociendo a Aoi-kun, esto podría resultar curioso, sudó. Ella atesoraba a sus estudiantes, realmente lo hacía, pero cuando uno de ellos le preguntó qué parte de su novio amaba más, se le podía perdonar por tomarse un tiempo para acostumbrarse a esa. Muy bien, acabemos con este tipo raro y hagamos un amigo. Naruto declaró con confianza mientras los tres suraban. Sí, incluso el objeto mecánico. Entonces, ese es el tipo, declaró un joven solitario desde lo alto del edificio de la escuela. Ya veo, debo averiguar sus gustos, Momo. Trodou, cállate, Momo Nishimi ya puso los ojos en blanco. Ese es el enamoramiento de Mai, ¿recuerdas cuando dolorosamente te admitió su tipo? Con un vestido negro hasta la rodilla, una gargantilla negra y empuñando una escoba, Momo no había crecido realmente como los demás, siendo absolutamente el más bajo de su grupo. Con su cabello ahora más largo y recogido en dos gruesas coletas, sus ojos se apagaron. Los ojos del estudiante alto se abrieron con asombro. Ya veo, debo descifrarlo ahora. Declaró antes de saltar del techo. Mai-chan, Narukun, lo siento mucho. Abajo, caminando hacia la escuela, Naruto obtuvo tres segundos de la vista antes de parpadear y mirar hacia arriba. Hum, todo uno sería lo suficientemente raro como para saltar de un edificio, ¿verdad? Preguntó de la nada, confundiendo a los tres. Entonces, Mai palideció. Maldita sea. Hubo una explosión de fuerza y piedra frente a los cuatro, Naruto parpadeó ante la figura agachada dentro del polvo. Tú. Gritó esa figura, poniéndose de pie en toda su altura, que lo colocaba tal vez medio pie más alto que el rubio. ¿Cuál es tu tipo de mujer? El polvo se aclaró y permitió que Naruto viera a este personaje. ¿Tú sabes? No es tan raro como esperaba. Era alto, como se dijo antes, con una constitución fuerte cubierta por un par de zapatos bajos de artista marcial, calcetines blancos, pantalones negros y una chaqueta negra cerrada de su escuela. De piel bronceada, cabello negro recogido en un moño y ojos negros con una cicatriz en el lado izquierdo de la frente, el chico que tenía delante anunció una vez más. ¡Declárate a ti mismo! Exigió con un dedo señalador. ¿Qué tipo de hombre eres? Naruto parpadeó una, dos, tres veces, antes de volverse lentamente para mirar a Mai, que le palmeaba la cara y a Utaime que se reía nerviosamente. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó lentamente antes de volverse así a el tipo. ¿Tú eres Aoi Todou, verdad? Ah, ¿has oído hablar de mí? Eh, definitivamente oído hablar de ti, murmuró Naruto cuando Mechamaru descubrió que se reía entre dientes. Hum, ¿cierto? ¿De qué estabas hablando? Tu tipo de mujer decide el tipo de hombre que puedes ser, declaró el chico, Aoi Todou, mientras se acercaba poco a poco antes de pararse frente a la rubia con los brazos cruzados y la mirada fija. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Uno aburrido? ¿Uno con gustos extraños? Naruto se sonrojó un poco ante eso, murmurando algo. Uno nunca diría eso en voz alta, amigo está bien, ¿qué? Todou pasó un brazo alrededor de sus hombros antes de llevarlo a un lado. Ah, entiendo, eso puede ser personal para algunos chicos por alguna razón, dijo comprensivamente cuando la mandíbula de Naruto se abrió un poco mientras Mechamaru se reía nerviosamente. Te lo he dicho, es apasionado. Ese sí, hum, te mostraré cómo funciona, dijo Todou con un dedo chasqueante. Me gusta una mujer alta con grandes tetas. El rubio palideció incluso cuando sus mejillas se enrojecieron. H oye, vamos, chico, yo yo realmente no tengo que, ya lo haces. Urk. La ceja de Naruto tembló mientras sus mejillas se enrojecían. Maldita sea, solo quieres saber mi tipo, ¿verdad? Murmuró cuando Todou se inclinó con un asentimiento intrigado. Sí, un tipo entre hombres puede mantenerse fácilmente en secreto. Está bien, entonces, solo para empezar, realmente no, me gustan las chicas con colores de cabello fuertes, comenzó Naruto cuando Mechamaru se animó. Eso es curioso, supongo que, compartimos intereses en ese sentido. Admitió mientras Todou asentía. ¿Qué más? Una mujer es más que su cabello y su mente, Usumaki, ¿qué incita tu pasión? ¿Un gran trasero? ¿Tetas monstruosas? ¿Una cintura de aguja? Por el amor de Dios, cállate. Naruto siseó mientras tiraba de él hacia abajo. Por el amor de, nunca, o está bien, eso no es cierto, pero no, nunca lo había pensado tanto. Personalidades poderosas y colores de cabello locos simplemente vibran conmigo, ¿de acuerdo? Ah, alguien que aún no entendía, era el deber de Aoi satisfacer la mente de este chico. Muy bien, aquí hay una idea, comenzó mientras susurraban. Dime, ¿la imagen de pechos grandes no te emociona? Todou de alguna manera susurró grito. Los ojos de Naruto se entrecerraron ante la idea. Lo único que me vino a la mente, fue gran Mitsunade, ¿o no? Nope, en absoluto, dijo con una ceja nerviosa cuando el hombre mayor ahuecó su barbilla con un movimiento de cabeza. Ah, entonces, ¿qué pasa con las piernas largas y cremosas? Naruto parpadeó ante eso, aclarándose un poco la garganta mientras sus mejillas se sonrojaban un poco. ¿Piernas largas? Esencialmente un buen trasero, ¿verdad? ¿O él mismo estaba siendo más pervertido? Su mente conjuró. No, no, no. N no puedo, amigo. Naruto se asustó, la cara de color rojo brillante. No solo pensé en Mai, ¿verdad? Había sido la cosa más maldita. Naruto siempre había pensado que sus amigas eran lindas, seguras, bonitas incluso con lo bien que Mai se cuidaba a sí misma. Pero considerando los secretos dentro de su ropa, su mente se concentró en la mitad inferior de la chica de cabello verde. Eso estaba actualmente cubierto por pantalones muy ajustados, pantalones que cubrían un par de muslos que había estado sosteniendo ayer. Ajá. Lo hemos encontrado. Todo dijo con una sonrisa. Te entiendo, Uzumaki, un trasero, unas tetas, son dos mitades de la misma moneda. ¿Quieres agarrarlas? Naruto se sonrojó. ¿Ahogarse en ellos? Se cállate. Naruto jadeó. Comer como ningún hombre lo ha hecho antes. Declaró mientras Mechamaru resollaba. N.R.K. Oh, Dios mío, Trodou, por favor, cállate. Suplicó desde dentro de su tanque, muy rojo en este momento. N. Yo no, N. No con Kasumi, yo, él echaba vapor de horror. Maldito sea ese hombre y su vívida imaginación. N.R.K. Al ver a los chicos pelear mientras Trodou se reía, Mai sintió que le ardían las mejillas al pensar en las respuestas que podría haber dado Naruto. M. Me pregunto qué es. N. No quiere decir que no sea estúpido. H.A.A. Se rió falsamente ante la ceja muy levantada de Utaime. Ese solo, ya sabes, Naruto puede G dar respuestas estúpidas. La mujer parecía divertida cuando los chicos se acercaron, el rostro de Naruto entre sus manos mientras Mechamaru se aclaraba la garganta. Trodou, en la parte de atrás, asintió con determinación antes de lanzarle a Mai un pulgar hacia arriba invisible. Se quedó boquiabierta de horror antes de arder con un rojo brillante ante la partida de Aoi. N. No, de ninguna manera. ¿Estaba ella en la carrera? ¿Era ella la chica de los sueños de Naruto? Miró a la rubia que miraba hacia otro lado antes de volverse determinada. Muy bien, Narukun. Vamos a ver la escuela. Declaró con confianza, tirando del bíceps de la rubia y sin aceptar un no por respuesta. N. No, espera, esto no está ayudando. Naruto palideció antes de arder cuando ella lo arrastró. Mierda. Maldita sea, Todou. Te ayudaré en cualquier momento. Todou gritó desde el éter. Maldita sea. N. R. K. El director Yoshinobu levantó una gruesa ceja gris ante la rubia desesperada en un rincón y la aparentemente orgullosa Mai. ¿Qué diablos había pasado? Supongo que estos son nuestros últimos estudiantes dijo lentamente. N. R. K. Dormitorios de la escuela secundaria de Kyoto. Al llegar a su dormitorio, las mejillas de Naruto todavía ardían por la Todou Dad de Todou. Ese tipo puso pensamientos extraños en mi cabeza. Hacía tan difícil mirar a Mai a los ojos en este momento. Maldita sea, Todou. Disculpas. Me chamaruz dijo antes de sonar. Ah. Oh, ¿lo entiendes? Dijo Momo mientras se asomaba con un saludo de Miwa. Lo siento, no pensé que en realidad saltaría del techo, dijo tímidamente. Naruto parpadeó, volteándose así a los dos y sonriendo un poco. Sí, bueno, es un idiota, desafortunadamente, entiendo que la mayoría no lo hará, dijo débilmente. Momo se rió mientras Miwa sonreía. Bienvenido de nuevo, Naruto-kun. Ella vitoreó. Había crecido como las otras chicas, pero aún era la segunda más alta y Momo era la única más baja. Con una camisa de vestir blanca, pantalones negros y mocasines negros, su katana rebotó en su cadera mientras el largo cabello azul caía sobre su cabeza. Jeje, todo el equipo está junto ahora. H.M., 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 lo somos. Mechamaru se rió entre dientes. Buenos días, Miwa-chan. Qué bueno, Mecha-kun. Miwa sonrió con orgullo. Tenía que ver. Mai-chan es toda enérgica y todo es todo. Las cosas van bien hoy. Mechamaru se preguntó si tal adaptabilidad podría considerarse una habilidad. Sí, bueno, Naruto-kun recibió una buena dosis de él. Por ahora, ha dejado sus cosas, ¿dónde están los demás? Se suponía que Noritoshi-kun vendría pronto, estaba visitando a su mamá, sonrió Momo. Es mucho más abierto hoy en día, supongo que tenemos que agradecerte, Naruto-kun. Naruto sonrió. Estoy feliz. Nori necesita conexiones más cercanas y por eso estamos aquí. Entonces, él es el único que no he vuelto a ver, ah, Inanako. Pero supongo que podemos esperar. En ese caso. Mechamaru habló. Naruto-kun, ¿puedo hablar contigo en privado? ¿Eh? Oh, seguro. NRK. Preparatoria de Tokio Jujutsu. Veo. Maki sonrió cuando su espada de acero se trabó contra la de madera de Yuta. Las dos armas sonaron pero nada más, el brillo granate sobre la espada de madera la abolló un poco, pero por lo demás la mantuvo tan fuerte como el acero en sus manos. Maki estaba intrigada cuando lo empujó, haciendo que el niño se pusiera de pie. Yuta se sorprendió. Ella es casi tan fuerte como Naruto. ¿Y no se había quitado solo dos de esos cuatro pesos suyos? Es como un manga. Se recuperó rápidamente, pisando fuerte mientras aplastaba la piedra debajo de ellos. Maki empujó su espada y él levantó la guardia, bloqueándola antes de patearle el estómago. Se había protegido casi a la perfección, regresando volando casi tanto como le había hecho a él. Refuerzo, si Yuta tenía tanta energía de maldición como decían los demás, tenía una gran cantidad de potencial físico. Bien. Sus pies se clavaron en el suelo y la detuvieron, la forma borrosa de Yuta rodeó su costado. La luz se reflejaba en sus gafas cuando se volvió con una sonrisa. Sus armas se encontraron de nuevo antes de que Maki usara el choque para dar una voltereta sobre su cabeza, aterrizando detrás de él y arrojando su espada a la mano opuesta. El chico se tambaleó hacia atrás del corte ligero. ¿Eres ambidiestro? Preguntó mientras respiraba hondo antes de solidificar su postura. Sí, Maki sonrió mientras se ponía de pie en toda su altura, girando su arma alrededor de su hombro y en su mano derecha una vez más. Tuve muchas ideas a lo largo de los años. Entrenamiento con pesas, entrenamiento de percepción, entrenamiento mental, he incursionado en muchos de ellos. Las cosas mentales no son tan buenas, pero me he divertido mucho con el otro. Unos. Yuta sintió a eso, intrigado. Supongo que hay gente increíble en todo el mundo de Jujutsu, se rió entre dientes tímidamente. Maki sonrió con algo de rojo en su rostro pero con orgullo en sus ojos. Tienes toda la razón, pero no eres tan malo. Tienes un buen control sobre tu energía maldita y estás emparejando mi fuerza con ella. Y N no pensé que fuera posible, pero eres realmente fuerte, aterradoramente. Eres casi tan fuerte como Naruto y todavía tienes dos pesos más. Jeje, tengo que seguir el ritmo. Solo tengo tantas maneras. Ella se abalanzó sobre él en la última palabra, sus armas se unieron antes de que Maki le diera una patada en la espinilla y entrara en su guardia, con el hombro contra el pecho de Yuta. Sus ojos se abrieron cuando ella apretó su postura y golpeó bruscamente su hombro contra su pecho. Se fue volando. Wow. ¿Sí? Siempre he querido usar eso. Maki vitoreó antes de lanzarse tras él, los dos bordeando caminos de piedra gris y círculos de entrenamiento. Mei Mei sonrió ante eso. Ella es mucho más fuerte que Mai, pero eso no era justo. Maki vivía de los limitadores de su cuerpo, espíritu y mente, Mai había sido entrenada en energía maldita y entrenamiento físico pesado. Mai tenía versatilidad mientras que Maki tenía estadísticas físicas. Está emocionada, Tsumiki se rió un poco mientras el grupo observaba. Ella no puede hacer todo lo posible a menudo, por lo general, es solo con Panda en modo gorila, dijo. Maki es súper dura, dijo Panda. Ella tiene más fuerza de la que sé cómo manejar, a veces, pero luego Nee-chan puede intervenir y enseñarme. Mejoré en desviar golpes. Agitar, asintió Toge. Mimiko tarareó mientras Megumi formaba Shikigami al azar detrás de ellos. Pasó a través de las sombras, haciendo que las anteriores desaparecieran antes de convocar a la siguiente y continuar el ciclo. Había sido su propia idea para entrenar su tiempo de reacción, para poder mezclar, cambiar y voltear las 10 sombras en cualquier momento. Incluso tenía tarjetas para que el niño reaccionara. La chica se sonrojó, sosteniendo sus mejillas. Hemos crecido tanto juntos, era extraño, pero se sentía bien. Su hermano mayor los quería a todos felices en un mundo de hechiceros. O vale, claro, Maki no era hechicera en su mayoría, pero Mimiko estaba segura de que a Geto no le importaría. La chica Zenin parecía tradicional y quería ser hechicera, eso tenía que significar algo. Ahí si pudiera, Mimiko quería y le gustaría ser pareja de Megumi si tuviera la oportunidad. Realmente podrían tener una familia hechicera feliz y un montón de niños hechiceros. Se quemó ante la idea, pero su mente se fue un poco a otra parte. A su otra amiga que tenía un enamoramiento genéticamente poderoso. A Mai realmente parecía gustarle Naruto y, por lo que Mimiko sabía, a la rubia todavía no le gustaba a nadie, así que esperaba que la chica le hiciera caso. Bro ha dicho que encaja maravillosamente, Mai-chan. Geto siempre había dicho que Naruto probablemente crearía un mundo de grandeza si su plan fallaba. Especialmente debido a lo poderosa que probablemente era su sangre, aunque, a veces, Mimiko se preguntaba por qué su hermano no hacía esto él mismo. Por repugnante que fuera pensar en su hermano, aparearse y esas cosas, nunca lo entendió. ¿Por qué no hacerlo él mismo? Su hermano era increíble y probablemente podría formar un clan completo, ¿por qué? Debería preguntar la próxima vez que hablemos, que sería pronto. El evento iba a tener lugar esta Navidad, su gran evento. Su noche de los 100 demonios. NRK. Preparatoria de Kioto. Naruto sonrió mientras él y Noritoshi se daban la mano. El chico mayor no había cambiado mucho, simplemente tenía un rostro más anguloso, cabello más largo y ropa un yoji más estilizada. De lo contrario, siempre lo mismo. Nanako, mientras tanto, había cambiado un poco su atuendo. Ahora más bronceada, con el pelo más largo, vestía una falda azul corta, un suéter amarillo hueso, calcetines hasta la rodilla y mocasines marrones. En su cadera, su teléfono estaba sentado mientras se reía a un lado con una decidida Mai. ¿Vas a hacer que suceda, eh? Nanako preguntó en broma mientras Mai se sonrojaba pero asentía con los ojos entrecerrados. Ese sí, no quiero correr ningún riesgo, admitió mientras cuidaba a los chicos. Oh, ahora estamos empatados en números, se dio cuenta Mai mientras Momo asentía sabiamente. Sí, ahora, es 4 contra 4, tenemos que conseguir nuestros puntos. Declaró mientras Miwa parpadeaba. ¿Puntos? Ella preguntó. Uh, lo sé, los muchachos tienen básicamente 4 grados 1 en proceso allí, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos. Mai consideró eso. Así es, ella casi lo había olvidado. ¿Tenía que mantenerse al día, no? Ella había decidido hacerlo e hizo un juramento. Sí, haré lo mejor que pueda, dijo Mai mientras se acariciaba las bolsas. También tengo un arma secreta decente, y tengo algunas cosas respaldadas. Llegaré al grado 1, Momo-chan, dijo con una expresión seria. Momo solo parecía emocionado. Sí, casi chilló antes de acercarse sigilosamente a Mai y darle un codazo. Déjame adivinar, ¿no puedes dejar que el galán esté solo? La confianza de Mai se derritió y la dejó en un desastre sonrojado que tartamudeaba mientras intentaba defender su punto. Momo solo se rió y bromeó con una sonrisa complácida. Sí, parecía que tenían algunos luchadores dedicados. NRK. Ahora, todos ustedes están aquí, dijo Utaime con una sonrisa mientras hablaba con Naruto, Mechamaru, Maji Miwa. Todos nos conocemos, pero me gustaría que repasáramos algunas presentaciones básicas y tu propio resumen de tus habilidades, si quieres. Naruto sonrió antes de ponerse de pie. Muy bien, entonces, Naruto Uzumaki, a tu servicio. Soy un usuario de energía positiva, debido a mi restricción celestial que tomó toda mi energía maldita. Puedo usar dos habilidades de mi mandala de tres colas, dijo Naruto mientras se activaba. La técnica. Un mandala amarillo familiar se formó sobre su palma izquierda. Puedo mover esto y hacerlo más grande o más pequeño. A través de esto, obtengo un mejor control sobre mis poderes y puedo usar la segunda habilidad de mi técnica, Gold. Ah, siguiendo el mismo concepto que los seis ojos. Yuri sonrió mientras reía. Sí, hay una tercera habilidad, pero aún no puedo usarla. Además de eso, papá me enseñó a trabajar con talismanes y cómo usar energía positiva a través de uno de mis tres grandes talismanes, sonrió Naruto mientras mi wajadeaba. ¿Qué es eso? Ella preguntó. Mis mejores creaciones, dijo Naruto. Son los tres talismanes en los que puse todo, explicó mientras Utaime sonreía. Conoces a dos de ellos, Sage y Fujin, pero tengo uno más que completé recientemente, pero necesita más tiempo para madurar. Solo puedo usarlo dos veces a la vez. Eso suena genial. ¿Qué es eso? Nu, secreto. Miua se quejó, el caparazón mecánico marrón de Mechamaru, se rió entre dientes cuando Naruto se sentó y él se puso de pie. Entonces, ¿seré el próximo si todos estamos bien? Se ofreció y el grupo asintió. Soy Mechamaru, mi propia restricción celestial me permite usar energía maldita de largo alcance para poder usar estos robots de mi creación mecánica. Puedo hacer robots malditos reforzados con energía y piezas metálicas. Mechamaru, mi segundo proyecto más grande que ven ante ustedes, está equipado con numerosos sensores, armas, cañones e incluso equipo de espionaje. Lo agregó recientemente, le dijo Mai a Naruto, quien sonrió. Jeje, combinó un par de ideas debido a Star Wars. Es un clásico por una razón, Mai-kun. Te entiendo, obtén inspiración de donde sea, definitivamente no puedo quejarme. Él asintió. Es posible que haya mentido antes, hay un tercer proyecto sobre el que consulté a Mai, una idea especial de propósito general que tuve. En realidad, Miua inclinó la cabeza mientras él asintía antes de que se abriera una cuenca en Mechamaru y él recuperara una larga cápsula blanca. ¿Interrogación de cierre? ¿Eh? Naruto se animó cuando Mechamaru asintió. Amigo, de ninguna manera, dijo con incredulidad. Sí, camino. He estado tratando de capturar técnicas. Explicó, los ojos de Iori se agrandaron. Sin embargo, por un lado, no puedo reproducir técnicas malditas, pero cosas como Shikigami, dominio simple, barreras y cortinas se pueden aplicar a una cápsula y liberar a través de un puerto especial en el cuerpo de Mechamaru. Recientemente intenté usarlo solo con él. Eso suena increíble, Mechamaru-kun, sonrió Iori mientras se frotaba la nuca antes de sentarse y asentir. Está bien. Ella se rió. ¿Quién es el siguiente? Kakasumi Miua está hablando. Miua declaró mientras se ponía de pie. Hum, bueno, N no tengo muchas técnicas secretas geniales y esas cosas P pero tengo una herramienta maldita. Miana. Dijo, señalando su katana. Es una hoja que se vuelve más afilada cuanto más energía maldita uso. Ahí conozco un montón de técnicas de dominio simple gracias a Mechamaru-kun, Momo-chan y Mai-chan. Uh, me pregunto, ¿puedes hacer algo como Falling Glossome-motion, Miua-chan? Preguntó Naruto. Más o menos. Bueno, el mío es un poco más limitado y esas cosas, pero he intentado trabajar en eso. Incluso le he agregado una reacción de energía. Mai se animó. ¿Reacción de energía? Preguntó mientras Miua asentía rápidamente. Bueno, originalmente, mi dominio simple me permitía reaccionar a un radio de 2,21 metros a mi alrededor con mi arma. Usualmente uso un estilo de desenfundado rápido, pero luego aprendí sobre Falling Glossome-motion de ti y Naruto-kun dijo, en un momento, que podía hacer más cosas con simple domain. Desde entonces, he intentado aprender algunas de las cosas científicas, que es tan difícil. Miua se quejó cuando Mechamaru se rió entre dientes. NRK. Pero has crecido, sonrió. Has adaptado la teoría y el concepto a tu técnica. NRK. Ese sí, Miua se sonrojó mientras se reía avergonzada. Hice una especie de reacción sensible a la energía para mi dominio simple. Naruto silbó mientras Mai consideraba sus palabras. Suena genial, dijeron al unísono antes de parpadear el uno al otro. Raro, está bien, detengámonos. Los dos continuaron mientras Miua se reía y Mechamaru se reía. Mai-chan, el piso es tuyo. Miua sonrió mientras se sentaba antes de que Mai se levantara. Bueno, hola, soy Mai-senin. Mis propias habilidades también están un poco por todas partes, admitió mientras Yori asentía. Durante los últimos 3 o 4 años, fui entrenado físicamente hasta mis límites, por lo que soy bastante activo. Tengo un gran control sobre el refuerzo y puedo controlar mi energía maldita, en general, bastante bien si las palabras de Mei-Mei son ciertas. Estoy seguro de que sí, asintió Naruto mientras Mai parpadeaba antes de hacer una mueca de comprensión. ¿Recuerdas lo que te dije cuando me visitaste? Tu flujo de energía maldita es bastante bueno. Es como mirar a Nanamin, Gry se rió del apodo. Mai se sonrojó un poco antes de asentir. Ese sí, bueno, lo escuchaste del propio maestro sensorial. Además de eso, me volví bueno en el trabajo con talismanes, muchas armas de largo alcance, y trabajé esos dos juntos con mi técnica maldita. Mi técnica me permite para crear dos objetos al día, pero eso básicamente consume toda mi energía maldita. También recibo una reacción negativa perversa, así que lo he usado en preparación, sonrió mientras sacaba un pequeño pergamino de una de sus bolsas antes, desplegándolo en el escritorio de Naruto. Un solo destello de energía maldita más tarde y me chamarú asintió así a la pequeña caja transparente de balas. Cada uno está hecho de tu técnica maldita, ¿verdad? Preguntó Naruto mientras mi guajadeaba, Mai le sonreía y asentía. Sí. Tu padre lo dijo mejor, planifica con anticipación, y Mei Mei dijo que debería dominar mi técnica de todas las formas posibles. Esta es una de esas formas, honestamente, tengo mis propias armas secretas como les dije a las chicas ayer. Todo lo que hago con mi técnica maldita es fuerte, muy fuerte, es por eso que guardo esos secretos en mis pergaminos y talismanes. Aparte de eso, recibí una Shikigami de regalo G de Narukun hace varios años y ella es similar a la suya. Shikigami, si me entiendes. Es fuerte con algunas habilidades de relámpago. Increíble, Gori sonrió amablemente mientras Mai guardaba sus balas y se volvía a sentar. Eso es una locura, Mai-chan, susurró Naruto mientras todos se concentraban en su maestra, la chica Zenin sonrojada pero sonriendo de todos modos. No pensé que pudieras usar tu técnica de esa manera. Jeje gracias. Me ayudas mucho, ¿sabes? Parpadeó, sus ojos se posaron en ella antes de que se fueran, Naruto frotándose la nuca con una expresión nerviosa. Me ayudaste mucho, Naru, hay muchas cosas que quiero hacer para compensarlo. Naruto se sonrojó un poco más antes de reírse tímidamente. Ustedes son increíbles por su cuenta, no soy solo yo. Tal vez, pero tú eres una gran parte de eso. Él sonrió ante eso. NRK. Suspiró en el almuerzo. Gracias a Dios, las cosas de estudio normales son solo tres veces a la semana por la mañana, dijo Naruto a todo el grupo reunido. Quiero decir, lo entiendo, Nanamin me dijo una vez que en realidad se convirtió en un oficinista, así que sé que ayuda, pero odio las matemáticas, la ciencia y la historia. Entonces, ¿todos los temas? Momo sonrió mientras hacía un puchero. Puedo manejar la literatura muy bien, muchas gracias. Sin embargo, entendí bien el inglés, lo suficientemente loco. Es un poco extraño, dijo Mai mientras giraba su cuchara hacia Naruto. HMM, bueno, no ibas a ser científico, así que está bien. Eso fue doloroso, dijo Naruto antes de comer un poco más de su comida. Pero no está mal. Solo espero pasar tiempo fuera de esas clases e ir a misiones. Oh, cierto, ¿obtuviste un resumen de tu situación? Preguntó Nanako con curiosidad. Oh, sí, ya obtuve mi primer estipendio. Estoy un poco sorprendido cuando consideras que literalmente me retuvieron debido a la influencia del clan. ¿MMM? Todo se animó antes de sonreír. Deberías concentrarte en eso, tengo una idea. Aquí vamos, resopló Nanako. Puedes venir conmigo a conocer a Takada-chan. Ese es su, Naruto comenzó a susurrarle a Mai, quien le lanzó la mirada más plana conocida por el hombre. No en su vida, respondió ella antes de que él pudiera terminar. Hum, entonces, ¿quién es ella? Preguntó Naruto aunque solo fuera por cortesía. ¿Sí? Otro miembro. Espera, no, no estuve de acuerdo con ninguna. NRK. ¿Cómo dejé que esto sucediera? Naruto gimió al lado de Mai, la chica tocándole la mejilla con una sonrisa. Tú, ¿por qué estás obsesionado con la amistad? Se burló de él. Sí, bueno, tal vez estoy exagerando, le dijo mientras Noritoshi y Momo caminaban con ellos. ¿Cómo los consiguió, muchachos? Naruto sudó. Noritoshi se desplomó mientras Momo asentía. Yo, yo le di una oportunidad, susurró el más alto de ellos con desesperación mientras Momo se reía un poco. Sí, y aparentemente Aoi es buena saltando sobre eso, dijo. Jeje, ¿haciendo tu mejor esfuerzo? Momo le susurró a Mai, quien se sonrojó un poco antes de asentir. Ese sí, susurró ella, tirando de la manga de Naruto para mantenerlo concentrado. Solo va a tomar algo de tiempo. Momo sonrió. Venid, recién llegados, a la grandeza, dijo Todou con una sonrisa de sabio mientras señalaba a una gran reunión junto a un edificio de cristal. ¿Ves? Takadachan es famoso. Declaró antes de hacer pasar a los cuatro hacia adelante. Vamos. Si podemos entrar lo suficientemente rápido, podremos pasar más tiempo con ella. Ve por qué es esta su rareza. Naruto gritó cuando Mai gimió. Es un idiota, ¿recuerdas? Ella disparó de vuelta. NRK. Naruto miró su mano después de temblar. ¿Por qué se supone que esto es especial? Él no entendió, en absoluto. Mai pareció entenderlo por alguna razón. También Noritoshi. Entonces, aquí él y Momo estaban parados, mientras miraban a las dos morenas engañadas. ¿Qué? No lo entiendo. Le susurró la pequeña bruja. Momo-chan, esto es raro incluso para mí. Le respondió el chico mono. Todou solo se veía orgulloso. NRK. El resto de su semana fue tan clásico como una escuela podría ser. Bueno, aprendieron matemáticas, ciencias, inglés e historia, pero eso fue todo para la educación normal. La mayor parte del tiempo, estaban aprendiendo sobre jujutsu y barra o practicando. Aún así, con el paso de la semana, ahora estaban listos. Listo para las misiones. Listo para las misiones.